Muy buenas mis queridos amigos, queridos amigos hermanos, bienvenidos a Fútbol con Carisma una vez más Este vídeo lo estoy grabando el mismo día en el que grabé el anterior, dedicado a Mr. Seitan Por si me dejo la misma camisa, que no penséis que es que no la lavo y que llevo la misma camisa aquí varios días Digo voy a grabar este vídeo y ya lo subo al día siguiente o al par de días Porque he leído una noticia que me ha pasado un suscriptor por el Instagram Que se llama Instagram Fútbol con Carisma, por si queréis seguirme por ahí también De que Ancelotti Que tío, me está dando ya la risa Está probando a Bellingham como número 9 Bueno A ver Es que quiero hablar bien sin decir palabrotas porque a mi Maren, que suele verse algunos vídeos, no le gusta que diga palabrotas Que este me va a costar mucho Bueno, hemos fichado un tío que ha costado 103 millones de euros Un chico de 19, 20 años, una de las mayores promesas del fútbol europeo Un centrocampista Para ponerlo de delantero centro Ya empezamos con los experimentos raros A mi estas cosas me ponen de muy mal humor, me ponen de una mala hostia Demuestran que la planificación deportiva, como ha venido siendo los últimos años Deficiente no, peor todavía Y me preocupa mucho, muchísimo, muchísimo Porque lo normal en estos casos, cuando reconvientes jugadores Lo normal es que te salga mal Lo normal es que te salga mal Han habido algunos casos excepcionales En los que un jugador que jugaba de delantero Lo pones de centrocampista y se sale o viceversa Pero lo normal es que salga mal En el Madrid ya lo hemos hecho Hemos pasado a Camavinga a lateral izquierdo Donde el chico lo ha hecho muy bien Pero, para mi, rinde mejor en su puesto Que es de centrocampista Camavinga, como digo Hemos reconvertido a Lucas Vázquez a lateral derecho Un jugador que cumple No es un excelente lateral derecho, pero cumple Y era atacante por la banda derecha De extremo derecho también Hemos reconvertido a Valverde, un centrocampista Le hemos estado poniendo también de extremo derecho Durante mucho tiempo Hemos reconvertido a Rodrigo a falso nueve Que también era extremo derecho O sea, cogemos al extremo derecho Lo ponemos de delantero Cogemos al centrocampista Lo ponemos de extremo O sea, como que lo vamos cambiando a todos Que digo yo Pero tío, si es que al final en el once Tienes a cuatro o cinco tíos ahí Que no están en su posición Ya el Madrid tuvo de falso nueve En temporadas anteriores Hemos puesto de falso nueve Que yo recuerde a Isco Horrible, bueno, no hacía nada No hacía nada de nada A Modric le recuerdo contra el Barça En el 0-4 que nos metieron en el Bernabéu Perdimos uno de los mejores centrocampistas De la historia del fútbol Para tener un chico alante Que no sabía ni por dónde le venía el viento Al pobre Modric Tuvimos Asensio Recuerdo partidos con Asensio De falso nueve No recuerdo nada Que hiciera así destacable Como falso nueve No recuerdo nada Recuerdo un partido contra el Atlético de Bilbao Creo que fue en la Copa del Rey Que el primer disparo del Madrid fue en el minuto 91 Y jugó prácticamente todo el partido falso nueve A Rodrigo Le hemos puesto falso nueve Con algunos partidos mejores que otros Creo que ha sido de los nombres que he dicho El que lo ha hecho un poquito mejor Pero sin ser un nueve que digas Hostia, cuidado que hay potencial aquí Como Camavinga Que de lateral izquierdo Si puede tener potencial Porque ha demostrado hacerlo muy bien Rodrigo no Tiene un partido en el que lo hace muy bien Y luego tiene tres que dice Esto va, pero está jugando En el puesto de falso nueve Pero por qué me preocupa aún más el caso de Bellingham Porque es un tío que te ha costado Más de 100 millones Se supone Que debería jugar en su puesto En el puesto al que Cuando te gastas tanto dinero Para que ese chico juegue Se supone Se supone Y me da miedo Que al ponerlo en un puesto En el que no es el suyo Empiece a hacerlo mal Empiece la crítica de la prensa Empiece a perder confianza en sí mismo Ya sabemos que nosotros Los aficionados madridistas Somos aficionados Que no tenemos mucha paciencia Para esperar A los grandes fichajes En cuanto van ya Cuatro partidos Que no rinden Ya empezamos a pitar El murmullo Este tío no lo hemos sacado Ha pasado con Hazard Ha pasado con Jovic Ha pasado con Bueno, con mil jugadores A la vez que hay tres partidos Que no rinden Ya este no sirve Hay que echarlo Hay que tal Somos un poco bestias En ese aspecto Entonces a mi me da miedo Que cojas un tío como Bellingham Lo pongas ahí de falso 9 A ver que hace A ver que ocurre El chico tenga Dos o tres partidos Que no huela la pelota Y empiece la prensa Y empiece la prensa A criticarle Que no sirve Que esto Que lo otro El chico se ponga nervioso Un muchacho joven Empiece a tener ansiedad Por marcar O por rendir Empiece a escuchar silbidos Este tipo de cosas A mi eso me preocupa muchísimo Yo quería pensar Que era un bulo Cuando me llegó esta noticia Digo Esto es una chorrada Esto es lo típico Será alguien del Twitter O de por ahí Que ha puesto esa pollada Pero bueno Luego veo Que me empiezan a llegar Notificaciones de canales De YouTube Hablando de eso No me he visto ningún vídeo He preferido hacer Yo mi propia opinión Antes de escuchar A otros compañeros de YouTube Que tengan sus opiniones Y me pueden influenciar Un poquito Digo mira Lo hago yo en frío Aquí Con mis propios pensamientos Y luego ya yo veré Los vídeos de ellos Aunque normalmente Hago lo contrario Me gusta pues Escuchar otras opiniones O bueno Opiniones de quien sea Y decir Pues en esto tiene razón En esto no En esto no estoy de acuerdo En esto si Tal y cual Pero en este caso Digo Vengo con mis propias Con mi mente Ya totalmente dispuesta A soltar lo que sea Y bueno Ya luego veré Los vídeos de esta gente Y a lo mejor Me abren los ojos En cosas en las que Ahora pienso diferentes No lo sé No me gusta nada esto Porque al final Te estás gastando 100 millones En un jugador Que no va a jugar En su puesto Como digo Se puede devaluar Ese jugador Aunque Tendría que hacerlo Rematadamente mal Para que un jugador Tan joven Se devalúe tanto Y demuestra una vez más Que al final Los delanteros Bueno Que si Bellingham Que si Rodrigo Que si tal Yo es que lo digo en serio Estoy tan harto Pero tan harto Hartísimo De estar reconvirtiendo Jugadores Como digo Lucas Vázquez A lateral derecho Porque no había lateral derecho Camavinga a lateral izquierdo Porque no había lateral izquierdo Pues había lesionado Pues había lesionado Valverde Extremo derecho Porque No sé Porque no le convencía En ese momento Encelotti Rodrigo O lo que sea Ahora Rodrigo Falso 9 Ahora Es que no sé Estos experimentos A mí me tocan más los huevos Esto debería no ocurrir En situaciones Extremas Oye Que tiene Yo que sé Dos laterales derecho Y se te lesionan los dos O uno está lesionado Y el otro sancionado Oye Pues ahí metes A Lucas Vázquez Un día Pero no puede ser de Bueno venga Vamos a la temporada Con José Lu Y si no Pues Rodrigo Y si no Bellingham Y si no Militao Y si no Courtois No coño Joder Hay que ser un poquito más serio Yo me imagino Que toda esta mierda Esto esta basura De que si ahora Pongo a este aquí Al otro allá Al otro de la edad entera Al otro de no sé qué Me imagino que es porque El Madrid está todavía Con Mbappé aquí en la cabeza No en plan Espérate a ver Que igual sí A ver Y luego llegará el 1 de septiembre Y estaremos efectivamente Yendo a visitar El campo del City Del Bayern de Múnich Del PSG Los grandes de Europa Jugándonos la liga Contra el Barça Etcétera Con José Lu De único delantero Centro Un jugador que ha descendido Los dos últimos años Con el español Y con el alavés Él Haciendo muy bien su trabajo Por cierto Metiendo sus colitos Pero a ver Que es un jugador Que estamos hablando Del Real Madrid Coño Que yo no estoy diciendo Que José Lu Sea un paquete Tío Pero que el Real Madrid Tiene que tener como 9 A uno de los 5 mejores Delanteros del mundo Siempre Un Hugo Sánchez Un Van Nistelrooy Un Ronaldo Nazario Un Benzema Un Zamorano Un Zucker Un Hugo Sánchez Uno de estos No puedes tener A un jugador Que ha descendido Dos años seguidos Si lo quieres tener En el banquillo Ocupando el puesto de Mariano Me parece perfecto Pero coño No me esté jodiendo Que ese va a ser El único delantero Que tenemos Y si no Rodrigo Que mide unos 70 Que le vas a poner al lado A Virgil Van Dijk O a un central de estos De Araujo O tal Un tío de un metro 90 Y va a sufrir Coño Va a sufrir mucho O si no A Bellingham Que no ha jugado ahí En su vida Y luego Si sale bien Jugada maestra De Ancelotti Pero y si sale mal Joder tío Es que te lo juro Me da unos bajones Cada vez que escucho Estas cosas Me da unos bajones También escuché Ancelotti diciendo Que va a cambiar Ahora el dibujo táctico No sé Siempre hemos jugado Con un 4-3-3 A mí mi dibujo táctico Favorito es el 4-2-3-1 Pero no sé Cuál será el que tiene Este hombre en mente Si el 4-4-2 El 4-2-3-1 El 4-5-1 No tengo ni idea No tengo ni idea Pero bueno No sé Yo Estas cosas a mí Me dan mucha bajona Porque parece que Solo piensan en Mbappé 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 Tío lo que tenías que haber Yo era firmar un 9 ya Y luego ya Si viene Si Mbappé está disponible El año que viene Pues que se jueguen Los puestos ahí Los jugadores Y a lo mejor Fichas ahora a Kane Y tras luego a Mbappé Pues quédate Mbappé Y a Kane coño Yo qué sé Es que no sé Podríamos poner a lo mejor A Mbappé en la derecha O podríamos poner a lo mejor A Vinicius en la derecha Y a Mbappé en la izquierda Porque ya ha ocurrido algo así Gareth Bale Gareth Bale Era jugador de banda izquierda En el Tottenham Empezó de lateral izquierdo Luego adelantó A extremo izquierdo Llegaba a jugar de media punta Incluso Y en el Real Madrid Jugaba de extremo derecho Donde sobre todo En los primeros años Triunfó Cristiano estaba en la izquierda Benzema en el centro Y Bale en la derecha Y lo hizo muy bien ¿Por qué no lo puede hacer bien En la derecha Mbappé? ¿O por qué no lo puede hacer bien En la derecha Vinicius? ¿Por qué no? Pero no Aquí estamos con esto Con experimentos raros otra vez En fin amigos No quiero alargar este vídeo mucho más Porque qué voy a decir Espero que sea una broma Y que el Madrid fiche un puñetero delantero ya Porque es que te lo juro Es que estoy de Mbappé hasta el gorro Estoy hasta los cojones Tío Fichen a Harry Kane Por Dios bendito Fichen a Harry Kane Tío Fichen a Harry Kane Coño ¿Qué es lo que hay que hacer? Que tiene 30 años Tío Y todavía nos puede dar 3 o 4 añitos buenos Y el año que viene Pues intentamos fichar a Mbappé libre Si se puede Y si no pues Nos olvidamos de Mbappé De una puñetera vez ya Que es lo que hay que hacer Y seguir mirando para adelante Coño Ya lo he dicho 20 veces Que somos el paga-fantas de Mbappé Joder En fin amigos Decidme lo que opináis Y hasta el próximo vídeo Me voy pero volveré A la Madrid Y hasta el próximo vídeo